qué tal amigos cómo están espero que estén pasando un buen domingo y bueno hoy les quería traer la entrega número 9 de la colección autos de rally salvaje escala 1 24 en esta ocasión tenemos este hermoso volvagen polo r uo rally car de latvala y antila perteneciente al rally de guanajuato méxico del año 2016 bueno vamos a estar haciendo un breve repaso por el fascículo luego vamos a ver el modelo en detalles después les dejo como siempre una sección de fotos y por último hacemos el cierre del vídeo así que vamos a pensar bueno vamos a hacer un breve repaso por el fascículo tenemos autos de rally 1 24 colección toda la pasión de los rallies en tus manos volvagen polo r uo rally car chari mati latvala mica antila rally de méxico 2016 auto en la tapa editorial salvaje vamos a la primera página como siempre en la primera página lo mismo de siempre información de la distribución vamos a la segunda página donde tenemos todo lo que es la ficha técnica del piloto vamos a pasar a la otra página tenemos información del copiloto mica antila continuamos acá tenemos una foto del polo volando literalmente volando vamos a pasar de página y acá en la página central tenemos todo lo que es la ficha técnica correspondiente al volvagen polo r uo rally car 2016 cada una de sus partes detalladas cada una de sus partes detalladas y tenemos la ficha técnica correspondiente al vehículo vamos a continuar pasando de página tenemos como siempre el pequeño apartado sobre el rally correspondiente al vehículo el rally de méxico 2016 en tierra y acá tenemos información del campeonato mundial de rally del año 2013 otra foto del polo otra foto del polo pasamos de página tenemos a los ganadores de los rallies del año 2013 la clasificación por equipos del World Rally Car 2013 con volvagen primero Citroën segundo Qatar M Sport World Rally Team tercero Qatar World Rally Team cuarto y Hippo Car Check National Team quinto después si nos vamos a la siguiente página tenemos la clasificación de pilotos del World Rally Car 2013 con Sebastián Ongier que resultó ganador con 290 puntos continuamos bajando y con esto concluimos lo que es el fascículo bueno gente acá tenemos el vehículo en sí el Volkswagen Polo World Rally Car R del año 2016 perteneciente al rally de Guanajuato de México y como pueden ver tenemos un hermosísimo modelo con un decorado en tonos de blanco celestes y azules muy lindo podemos observar acá la publicidad de Volkswagen la publicidad de Red Bull acá el distintivo del rally de Guanajuato estos pequeños detalles en rojo en los espejos vamos a ver un poquito las ruedas las ruedas levantadas con las suspensiones altas ahí se puede observar un poco la suspensión tenemos baberos tanto adelante como atrás y en las ruedas tenemos los logos de Michelin bueno una particularidad que tiene este modelo es que no podemos observar muy prácticamente no se puede observar los anteriores porque tiene esa especie de ploteados plateados que asumo yo que se los ponían para este tipo de rally donde hace mucho calor hay mucha temperatura para reflejar el sol bueno vamos a seguir girándolo vamos a verlo un poquito más de frente tenemos sobre el techo una gran toma de aire detalles de los limpia parabrisas tomas de aire en el motor fíjense ustedes los detalles de las luces delanteras son realmente excelentes en este modelo logo de Castrol vamos a ponerlo de frente tenemos en la trompa el logo muy bien logrado de Volkswagen publicidad de Michelin el indicativo de la patente otra publicidad de Michelin del otro lado vamos a girarlo otra vez el detalle de las luces realmente para mí creo que es uno de los modelos en donde mejor están logradas acá podemos apreciar bien en detalle lo que son las rejillas de ventilación vamos a ponerlo de costado vamos a hacer una pasada logo de Red Bull, de Volkswagen, Castrol Edge los nombres de los pilotos y copilotos con el número 2 vamos a mostrarlo un poquito del costado también tenemos las ruedas de tierra con los gaveros delanteros y traseros ahí no sé si alcanzan a ver pero están las suspensiones levantadas bien vamos a ir mostrándolo de atrás tenemos el distintivo del rally de México publicidad de Volkswagen Polo el logo de Volkswagen dos publicidades de Red Bull lo que es la patente y acá abajo si se llega a apreciar está la salida del caño de escape bueno podemos observar este gran alerón trasero y vamos a volverlo a la posición original para mostrárselos de arriba arriba cuenta con buenos detalles como hacer la toma de aire y cuenta con una, dos, tres, cuatro antenas el logo de Volkswagen y la marca Volkswagen vamos a ponerlo otra vez en su posición original y bueno gente esto es un poco en sí lo que es el modelo que viene en la entrega número 9 ahora los voy a estar dejando con una sección de fotos y luego vamos a hacer el cierre del video sincronizados un trombol único que está feliz con la escrícola las centrales Y bueno amigos Vamos concluyendo el video Esto ha sido la entrega número 9 De los autos de Rally Escala 1.24 de la editorial Salvat En esta ocasión tuvimos la entrega Del Volkswagen Polo R O Rally Car Del Rally de Guanajuato México 2016 Un auto realmente espectacular Muy lindo Con una muy linda decoración Y bueno sin nada más que decirle amigos Espero que hayan disfrutado del video Si les gustó dejen un like Si no les gustó manito para abajo Compartan con sus amigos Que siempre ayuda a crecer el canal Y no olviden suscribirse Y cualquier pregunta que tengan Me la dejan en los comentarios Así que amigos será hasta la próxima entrega La número 10 Y nos estamos viendo Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video